El Instituto de Deporte y Recreación Inder Valledupar abre las inscripciones para el torneo de los Santos Reyes en las disciplinas fútbol, baloncesto y fútbol de salón. Un torneo clasificatorio para la fiesta de los Santos Reyes, tres disciplinas deportivas, fútbol, baloncesto y fútbol de salón, van a tener la oportunidad de participar en este clasificatorio. ¿Cuál es la idea o la dinámica? En nuestras diferentes plataformas digitales y a través de diferentes medios hemos colgado los links de inscripción para que cualquier equipo de Valledupar, de los corregimientos, se inscriba y participe en este torneo. Ya los equipos clasificados de cada uno de los deportes podrá tener la fortuna de contar con uniformes, hidratación, juzgamiento y todo lo necesario para que en la fiesta de Valledupar se pueda garantizar su participación. Todo esto lo cubre la alcaldía de Valledupar a través del Instituto de Deportes. Entonces, es invitar a todos a que se inscriban y que por supuesto participen. ¿Disciplina deportiva en la que se va a realizar? Se va a realizar baloncesto, fútbol de salón y fútbol. ¿Y qué fecha tiene el titulado para el inicio? El inicio del torneo clasificatorio está del 16 de noviembre al 1 de diciembre. Entonces, más bien hay que correr a inscribirse y participar. Hay que recordar y aclarar que esta fase clasificatoria debe correr por cuenta de los equipos inscritos, quienes van a recibir el beneficio de contar de pronto con todos los gastos pagos, por decirlo así. Son los equipos que clasifiquen de acuerdo al reglamento a las fiestas de Valledupar que se realizarán en enero. Sí, claro, precisamente estamos adecuando lo que es el escenario de la cancha del 12 de octubre en cuanto a temas de iluminación y también el escenario de Panamá para fútbol. En fútbol de salón vamos a tener el manantial, vamos a tener iracal, vamos a tener el enial, vamos a tener el parque de la vida, garupal. Escenarios que son tradicionalmente muy populares para el tema de fútbol de salón y nosotros vamos a tener la participación de las comunidades y de estos barrios en ello. Y por supuesto baloncesto en la tradicional cancha de garupal.